Vamos a hacer calcinación otra vez Y ya solo queda el Pokémon Dominante Vamos a ver si no pierdo ninguna vida contra el Dominante A ver Si no es demasiado desafiante Que no va a ser Gunsos Va a ser un Un Ultraente, un Legendario o algo así Seasor Vale, entonces Mega Seasor Vale, no es un combate contra Entrenador O sea que no va a ser Mega Seasor Tiene una Llamasfera Vale, eso me lo hace más fácil el combate Snover Pero bueno, no me quita mucho Vale, al pozo Va a ser una prueba muy fácil Gracias a que tengo Aquilaba Si no tuviera Aquilaba estaría muy jodido Es como antes yo con el Forreter Es que me quejaba él por contra de debilizar el fuego Pues ahora me sale en el enemigo No puedo ni hablar de a joder Primera prueba Ahora va a salir Ahí está Dominante derrotado Seasor Dominante Y vamos a coger el... Creo que era el Normal Está el Z Ahí está Vale, vamos a tirarle Golpes Furia Creo que voy a acertar los 5 Espero no matarle Vamos a meter un Super Turbo aquí Oh, mierda Vale, pues... Le he cagado muchísimo A ver, Vic, me retiro por hoy Buen stream Saludos a todos Muchísimas gracias Kundal por haberte pasado Y buenas noches, tío Vale, me aprende Ráfaga Que me sube un montón en especial Pero Trampbreak no va por especial Que puta haberle matado Porque Zestrica era un Pokémon muy bueno Muy bueno Con Canto además Vaya putada Vale, vamos a olvidar Me voy a quedar con los ataques especiales Aunque Trampbreak no vaya por especial Entonces voy a olvidar Picotazo Porque Ráfaga con... Puede estar muy bien Aunque no vaya por especial Si me subo el ataque en por 6 Puede estar muy potente Barri aprende Hipnosis Vale Hemos perdido por... Que puta, ahora me sabe muy mal Lo de perder a Zestrica Porque me hacía ilusión tener al... A ese Pokémon con Canto y demás Aparte de otro Pokémon eléctrico Pero para compensar Aprende Hipnosis Barri Vamos a olvidar Bofetor Lodo Que tiene muy poco... Muy poca potencia Y nos quedamos con Hipnosis Supongo en el Canto por la Hipnosis Gina al 18 también Que putada no haber capturado a este Pokémon Me sabe muy mal, tío Sabe bastante mal Es que además era bastante, bastante bueno Vamos a seguir aquí con... No, vamos a cambiar la red Para seguir entrenándolo un poquito Vale, vamos a continuar Vamos a seguir de la primera prueba Y vamos a hacer... El combate contra el primer Cajuna Vamos a seguir con el Turbo Pero bueno, nos pilla el Pokémon Un Satu Psíquico Volador Vale, vamos a meter un poco el Turbo por aquí Vale, y abrimos con Silveon Creo que vamos a hacerle... Calcinación Qué putada haberle matado al otro Me va a joder el resto del stream a esa mierda Vale, Satu al Pozo 2.25 Y subimos al 16 Debería... Voy a desactivar el Repartir Experiencia ya Porque me están subiendo al 18 todos Luna el 18 con Azumarill Y Kundalfa el 18 con S-Maskerain Vale, vamos a... Y me han dejado un ojetillo por ahí Antes de que se me olvide y me pase el 19 Y no pueda hacer el combate Aquí, Repartir Experiencia Apagar Y cogemos una vallaranja Perfecto Vale, vamos a salir ya de aquí directamente Un Venusur Ojalá hubiera... Pues mejor que el Cestrica Me hubiera molado muchísimo el Venusur este Pero bueno, al final no he podido capturar a ninguno Aquí en... Como he dicho, siempre me salen Pokémon buenos aquí No sé cómo lo hago Siempre salen Pokémon buenos Totodile Hostia, me están saliendo iniciales ahora todo el rato Vale, el pozo también este Y así aprovecho y entreno a Red Que ahora se viene el Cajuna y... Buah, el Cestrica, tío Lo quería haber capturado, loco Vale, vamos a meter calcinación, por ejemplo Creo que antes del Cajuna voy a subir al 17 a Red Así que me voy a quedar aquí un momento Entrenando un poquito Vamos a ver si con una Tizar la he matado a una Sí, perfecto Aunque así el golpe crítico Vale, un combate más y... Ya subo al 17 y salgo Una Spinda Vale, esto con Punta Pie Tipo normal, muy efectivo Otro más Otro Spinda Así que Punta Pie y al pozo A nivel 17 El Pokémon inicial salió, el feo ese Ah, como... Hostia, hueso... Espera, hueso sombrío Vamos a mirar esto Vamos a olvidar Hueso sombrío Tipo fantasma El primer ataque tipo fantasma que tengo Lo malo es que va por físico Ataco al oponente Golpeando con un hueso poseído por un espíritu Puede reducir la defensa del objetivo Buah, esto que no lo puedo hablar ya Tengo la garganta hiper jodida Creo que vamos a... Tiene potencia de 85 Atizar tenía 80 Y no tiene mucha precisión Así que... Vamos a olvidar de Atizar Y vamos a aprender Hueso sombrío Y tú te refieres al Chinchar, ¿no? El Chinchar al final Eh... He cogido a Sindacuil Yo he votado por el mono Pues no, al final he cogido al Sindacuil Porque, de hecho, al principio cogí al mono Pero he tenido que reiniciar el bloque Y en el reinicio he cogido al Sindacuil Será mierdas Bueno, yo que sé, tío Pillarlo lo he pillado Pero como he reiniciado Luego he pillado al Sindacuil Mira, al Sindacuil le ha pasado olímpicamente el mono feo Además que por más que quise hacer trampas En sorteos, en coin flips y demás Siempre salió el puto Chinchar No sé cómo lo hacía esta mierda Bueno, ahora nos van a enseñar a utilizar el poder Z y demás Todo esto lo voy a saltar rápido Porque ya lo conocemos Y hemos superado la primera prueba Solo nos quedan unos cuantos entrenadores más Para los cuales creo que me he pasado bastante entrenando Porque no he recordado a esos entrenadores Y ahora No era lo siguiente el Cajuna Lo siguiente era una pequeña zona por aquí Wow, pues Pues voy muy paso de nivel Voy a tener que ir al PC Y coger a los de bajo nivel ahora Bueno, esto es lo del normal hasta el Z Lo vamos a ir pasando Y yo voy a ir leyendo el chat de mientras A ver, era el destino Seguro que después el Chinchar era la polla Pues seguramente De hecho creo que Bueno Para empezar tenía Absorber y Megautar O sea, un ataque inútil Porque Megautar es la versión buena de Absorber Al principio era una basura Pero un ataque de recuperación al principio del juego Siempre viene bien Vale, ahora bien Tengo que ir hacia otro Pokémon 100% Porque se me ha olvidado Que había un montón de combates Y yo ya he subido al 18 Con la mayoría de los Pokémon Y me voy a pasar Si sigo combatiendo Así que Maskerine fuera Bueno, Maskerine lo voy a dejar Porque es demasiado importante Pero Luxio va a ir fuera Trambreak está al 16 Todavía puede combatir Creo que Y el Killava se me va a pasar también Vale, voy a ir con esto Y voy a abrir con Voy a abrir con Es que V tiene muy poco nivel El War también Ah, por cierto Rafa Tú eras un Es un Forretress Que hizo Canto Mortal Y se suicidó Por eso reinicié El Loque Porque la lié Muy partísima Ahí Vale, vamos a seguir con Con Red de primeras Y a ver si llego ya A la siguiente isla Y le puedo cambiar el nombre Que la cague con el poder Y vamos a continuar Con el Loque Tenemos una captura Aquí, justo aquí Y varios combates Contra entrenadores Y aquí recordaréis Lo que hayáis seguido La serie de Youtube Del Pokémon Ultra Moon Hard Rattler Block No sé ni hablar ya A ver Por aquí Que aquí pasó El trágico evento Donde me murió Un Altaria Con un Rayo Aurora Vamos a saltar de momento Los combates Contra entrenador Porque lo que yo quiero Es capturar Y el primer Pokémon De la ruta es Pancham Esto evolucionaba en No recuerdo el nombre Pero era un panda gigante Tipo Creo que siniestro O algo así Muy fuerte En ataque físico Me parece En Pangoro Cierto es Vale Si alguien del chat Quiere el mote De este Pancham Que lo vaya poniendo por ahí Yo ahora Lo que voy a intentar Es no matarlo Como a Zebstrica De antes Que me ha jodido muchísimo O sea Si me dieran a elegir Material Pancham En vez de a Zebstrica Zebstrica era bastante buena Tenía canto también De hecho Le voy a tirar Pokéballs Directamente Porque no me fío ya de Antes hice eso El corte furia O no recuerdo que era Golpes furia Y lo maté Al puto Zebstrica Con lo que molaba Así que nada Yo creo que va a tanquear Bastante bien El El buena de Red Le voy a tirar Pokéballs Tengo ciento y pico Así que Voy a pasar de pegarle De manera que La picadura Me quita bastante Vale No se va a capturar Ni de coña Vale Creo que voy a cambiar Lo dejé en la Espera Creo que lo Dime que no lo dejé En la Vale Lo dejé en la caja Eh Iba a meter al Luxio Con hipnosis Pero lo dejé en la caja Así que voy a cambiar a Vamos a cambiar a V Hostia No puedo cambiar Vale Pues necesito Tirarme una poción Vale poción y pokeball Todo el rato Porque el puto acoso Me va a quitar bastante Por turno Vale perfecto Pancham atrapado A ver si hay alguien Por aquí que quiera Al El moto del Pancham Así evoluciona A ver Tenía una forma de esas especies De evolucionar En plan Que hacía falta Otro pokémon O algo así Un tipo siniestro creo O sea que a Pancham No lo puedo evolucionar Vale Si es así Al siguiente Nivel 32 Más tipo siniestro En el equipo Ah vale Si puedo evolucionarlo Vale perfecto Vale pues Nadie por aquí Parece que quiera Todo guay por aquí Ahí está el Tyrex También comentando por Youtube Nadie parece que quiera Al Pancham Así que creo que lo voy a llamar A ver Vamos a Discord El primero que pille Vale El bueno de Mi colega De la comunidad de Starcraft 2 El bueno de Foco Se lo va a llevar Que es poner los motes Si Se lo va a llevar El Foco Más conocido como Friends74 De la comunidad de Starcraft Del Discord Aprovecho para hacer un poquito De spam del Discord Por aquí Que no falte el buen spam Del Discord En el que Ahí está todo el contenido Que hago Todos los anuncios Y un poco Toda mi comunidad Hablamos por ahí y demás Y vamos a Ver los datos Del nuevo Pokémon Vale Vamos a quitar el El Turbo De momento es lucha Luego será lucha siniestro Muy potente en ataque físico En todo lo demás Bastante normalito Tiene rompe moldes Que hace que las habilidades Del objetivo no afecten A sus movimientos empleados Puño incremento Lo cual está bastante bien Va aumentando el poder Conforme lo usas El ataque Eso es Potencia cuenta Poder pasado Que puede aumentar Todas las características Pero tiene muy poca probabilidad De hacerlo Tiene acoso Y tiene destructor Vale Me interesa el puño incremento Todo lo demás Porque también pega por stab Todo lo demás Un poco Un poco chustero Vale Lo vamos a dejar En la caja Yo creo de momento O bueno De hecho Podría añadirlo al equipo Y ir con repartir experiencia Pero tengo varios 18 Vamos a enviarlo a la caja Y lo entrenaré más adelante Vale Y ahora Me voy a saltar Todos los combates Contra entrenador De esta zona Porque Salvo uno creo Porque El cajuno está muy cerca Y me voy a pasar de nivel Con Con la mayoría De los pokémon Así que voy a subir Al 18 A red Y me voy a saltar El resto de combates No sale más adelante Luego O quizás ni siquiera Lo salga Que siempre digo Que lo salgo Y luego Nunca lo salgo Aquí revivo el chinchar En forma de monferno Vale Si sigue teniendo Los mismos Atacar al principio Tiene absorber Y megaotar Y yo le puedo pegar Con Con nada de lo que tenga red Le voy a pegar Con hueso sombrío Para hacer algo Vale Estoy más rápido Y aquí tengo mitad de la vida Está bien Defensa baja Megaotar Eso es Vale Ya puedo meter turbo Porque el combate está controlado Otro hueso sombrío Y al pozo Vale Ya tengo Casi a red Al 18 Vamos a hacer Algún otro combate Más contra entrenador Y ya lo siguiente Lo saltaremos Pico afilado Creo que se ha aumentado Los ataques de tipo volador Vale Este no atacaba Creo que es Este entrenador Que me he saltado antes Vamos a ver Que nos saca este A ver Vale Todo correcto Por aquí Un macho Tipo lucha puro Macho Vale Tipo ada resistente Tipo lucha Creo que le puedo pegar Con A ver Que tenía por aquí Con Cualquier cosa A ver Con lo que más tenga De Por especial Calcinación Vale Me va a costar Tres ataques Pero si me hace Solo pistola agua No creo que me quite mucho Puedo meter turbo Está controladísimo Vale Pistola agua Y ahora sí que sí Debería subir al 18 Casi Vale Pues nada Vamos a hacer todos los combates Al final Porque creo que no queda Ningún entrenador más por aquí Así que al final Sí que voy a hacer Todos los combates Para Para subir al Sylveon No me voy a dejar nada Vale Todo está por aquí Hecho Aquí está Donde Lili se pierde Y tenemos que ir a buscarla Donde podemos capturar Dos Pokémon más Y cuando acabemos Con todos los entrenadores Podremos combatir Contra este Pero creo que lo que voy a hacer Vale Aquí dentro hay un combate Obligatorio Contra el Poipol De los del equipo Ultra Mierdas Así que Creo que El último combate Lo haré por aquí Pero Voy a volver un momento Al centro Pokémon Para curar a A Red A nuestro Sylveon Porque Aquí se viene combate Contra Entrenador obligatorio Y además va a haber Dos capturas Así que No puedo ir con la mitad de vida No es mal que tengo el Turbo Porque voy a jugar Todo el puto juego con Turbo Salvo los combates Contra Contra Pokémon y demás Vale Entonces Se van a venir Dos nuevos Pokémon al equipo Me sigue jodiendo lo del Cestrica Pero ya es lo que hay Lo mate de One Shot Y aquí vamos a Poder capturar Espero que sean buenos